La Revista de la Noche presenta Tres Noticias en el Tres La Iglesia Católica Dominicana aguarda la sustitución en cualquier momento del Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez tras presentar su renuncia ante el Vaticano luego de superar la edad de 75 años, cuando los obispos o cardenales deben abandonar el cargo. Tres Noticias en el Tres La Policía comenzó a aplicar un plan estratégico institucional para el periodo 2016-2020, con el cual pretende transformarse institucionalmente y ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos. El Jefe del Cuerpo del Orden, Mayor General Nelson Peguero Paredes, definió el nuevo plan como la herramienta general por excelencia para dirigir el largamente esperado proceso de transformación institucional de la Policía Nacional. Tres Noticias en el Tres A más tardar el 3 de febrero quedará abierta oficialmente la campaña electoral con miras a las elecciones del 15 de mayo, así lo informó el presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario. families Asi Sa